Yo afirmo y sostengo con total convicción y certeza que el sistema de censura en mi contra lo que garantiza es que no se pueda identificar qué partes, dentro de qué diferentes izquierdas y centroizquierdas son brazos de las derechas operativas y brazos de los sectores empresariales y servicios de inteligencia. Y realmente lo veo así, lo he vivido así, lo siento así, lo digo así. Muy claro lo digo.